Hola amiguitos espero, estén bien hoy les traigo datos y curiosidades de The Exploton West, espero les guste, comencemos. La Exploton West será una planta de edición especial junto a Fragaría, tendrá un costo de 50 soles y al acabarla, de comer, explotará en un radio de 3x3. En PVZ1 la Exploton West se llama cascanueces y solo, se jugará con ella en la bolera y al chocar con un zambi, explotará en un radio de 3x3. Se podrá jugar con ella con Hex pero no, podrá explotar cuando se acaban a la nuez, así se verá la cascanueces plantada A. En PVZ2 la Exploton West será una de las plantas defensivas que podrán explotar al ser comidas, otras de ellas son la explotoredadera y cita ardiente. Esta es la armadura de Exploton West que al ser acabada explotará la armadura, así se ve la Exploton West al casi ser acabada A. Esta es una versión 20 de la Exploton West. Esta es la armadura de Exploton West en PVZ2 chino. Este es un anuncio de Exploton West y muerdagomisil en PVZ2 chino. Espero les haya gustado el video, nos vemos luego con otra planta, te invito a ver mis otros videos, espero les guste, los quiero mucho, adiós.